Spanish-speaking woman in the NFT world. Entonces, también voy a anunciar algo en castellano. El tema de este panel es NFTs, oportunidades y retos para las mujeres de habla hispana. Y quiero presentar a ustedes Fabiana De Luca, Joana Caraballo, moderadora Sabrina Bonini, y pienso que falta una persona. ¿Quién más? ¿Boxet? Y boxet, y boxet, perdón, perdón, perdón. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay bastante gente, así que me ilusiono un montón. Bueno, estoy súper emocionada de que nos hayan permitido estar en este evento, en este maravilloso escenario, que lo han hecho con mucho gusto y con mucha dedicación, toda la gente de Doing Good y de Ethereum Barcelona. Y bueno, hoy vamos a hablar de los retos y las oportunidades que como mujeres de habla hispana tenemos, sobre todo en el espacio NFT, pero bueno, en la industria en general. Mi nombre es Sabrina Bonini, yo soy la fundadora de CriptoEscultura, que es una plataforma de empoderamiento, de educación y de visibilización de artistas y creadoras de habla hispana en el espacio NFT. De paso, ya que tengo vuestra atención, os comento que en la sala de abajo hemos hecho una curaduría de 27 artistas hispanas de diferentes nacionalidades de Latinoamérica y española. Y bueno, si no las habéis visto, las podéis ver, están abajo y están todas a la venta en la plataforma de Doing Good. Así que bueno, si tenéis la posibilidad, pues podéis comprarlas. Y nada, después de esta promo un poco descarada, vamos con las chicas a presentarlas, que son las protagonistas. Tenemos a Fabiana de Luca, que ella es curadora también en CriptoEscultura, es emprendedora y es coleccionista en NFTs. Boxhead, que es artista y diseñadora de moda y es parte también de la exhibición. Y Joana Caravallo, que es especialista en marketing digital, en eventos y también fashion NFTs. Así que nada, para empezar contigo, Fabiana, si te puedes presentar un poquito más extenso de dónde vienes, qué estás haciendo en el espacio y cuándo empezaste más o menos. Bueno, como dijo Sabri, mi nombre es Fabiana y tengo un pequeño emprendimiento en mi país de origen, que es Venezuela. Y bueno, como todos aquí, empecé... ¿Problemas técnicos? ¿Dos segundos? Ok, sigo hablando. Bueno, como todo el mundo aquí, yo empecé coleccionando NFTs. Fue la manera más fácil de entrar en el espacio, pues, para conectar con gente y con comunidades. Y, bueno, básicamente empecé de esa manera. Y luego conecté con Sabrina y empecé como curadora para Criptoescultura. Y, bueno, un montón de cosas más, porque básicamente hacemos de todo. Y, nada, ha sido una experiencia increíble poder trabajar con artistas, porque, bueno, no era mi background antes de Web3. Y ahorita he conocido un montón de mujeres impresionantes, increíbles, y de historias que acabo de enterarme antes de esta charla, que son súper inspiradoras y bellísimas. Y esto me lo ha dado la posibilidad... Perdón, me lo ha dado la opción de estar aquí, ¿no? Tipo, gracias a que estoy aquí en Web3, he aprendido un montón de cosas que antes no sabía. Hermoso. Boxed. Boxed. Dale. Mi nombre, bueno, mi nombre artístico es Boxed, cabeza de caja. Yo vengo del mundo del arte tradicional y del arte urbano. Creé un personaje que se llama Boxed, que es una niña con una cabeza, con una caja en la cabeza. Allá en el 2009 y me metí en el mundo del arte urbano. Y empecé con los NFTs en el 2021. O sea, que soy OG, digamos, entré ahí en la ola de febrero, marzo 2021. Y no he parado, ¿no? Desde entonces. Me metí, también fui moderadora durante un año del Foundation Discord. Seguro que muchos de vosotros habéis estado allí, los que habéis hecho NFTs. Si tenéis algún problema, era yo la que os solucionaba todo y os contestaba todas las preguntas. Así que he estado bastante metida en la comunidad, aparte de haciendo arte y coleccionando. Y nada, muy contenta de estar aquí. Vivo en Londres, solía vivir en Barcelona, así que es un honor volver a mi ciudad. Yo soy Joana, vengo de Puerto Rico. Mi primer acercamiento con la tecnología fue gracias a la fotografía. En Puerto Rico trabajé como fotoperiodista. Mi sueño era estar en Francia y estudiar artes plásticas. Así que me metí de fondo con el francés. Llegué a Francia estudiando artes plásticas y fotografía. Luego hice un pivot y comencé a trabajar con la moda en París. Sobre todo con marcas independientes de moda. Teníamos unos trade shows donde hacíamos el onboarding de las marcas. Les dábamos consejos a las marcas de cómo hacer su estrategia internacional. De todo lo que es branding, de todo lo que es comunicación. Y luego había una parte de mí que quería volver al arte. Así que me metí de lleno con lo que es el marketing con los artistas en Web3. En enero comencé a colaborar con proyectos en Puerto Rico. Mi sueño era de alguna manera exportar a los artistas puertorriqueños al mundo. Y me parece que con la Web3 puedo lograr hacer eso. De darle exposición no solamente a artistas puertorriqueños, pero también a mujeres latinas. Y eso es a lo que me estoy dedicando ahora mismo. Ayudo a artistas a entrar al espacio Web3. Les hacemos sus wallets y todo eso. Y estoy feliz de que Cripto Escultura, Fabi y Sabri, nos han invitado hoy. Hablar un poco más de lo que hacemos en Web3. Buenísimo. Bueno, empecemos con la OG entonces. Porque quería saber un poco que cuentes vuestra experiencia. Desde la primera vez que escuchasteis lo que es un NFT o lo entendisteis hasta hoy. ¿Cómo ha sido ese cambio de lo que llamamos el Web2 a Web3? Y bueno, ¿cómo lo estáis llevando hoy en día? Pues ha sido muy intenso. Se dice esto de que una semana en el mundo de los NFTs es como un mes. Entonces hace como que llevamos 10 años aquí. En realidad tenemos 25 todas. Sí, sí, hemos envejidido ahí. Pues yo empecé a oír sobre los NFTs en diciembre del 2020 más o menos. Y creo que mi reacción fue bastante similar a de muchos artistas que no lo entendían. Sabía un poquito de Cripto, pero el concepto del arte digital de repente vendiéndose. No entendía qué hacía la gente con eso después. Era tan abstracto que no... Y no fue hasta que empecé a hacer un poco más de investigación y me metí en varias plataformas y más o menos... Y reconocía a varios artistas que admiro un montón en estas plataformas que dije, espera, espera. Esto me parece que tiene... Vamos a aprender un poquito más sobre Web3, sobre esta visión de que podemos cambiar el mundo. Es lo que más me interesa a mí. Hemos sido creadores, content creators durante décadas y nunca hemos podido recibir ningún tipo de beneficio de eso. Hemos estado ayudando a megacompañías, ¿no? Enriquecerse y nosotros sin recibir nada. Y eso fue lo que me enganchó realmente. Y una vez que te metes en la comunidad... O sea, yo en toda mi carrera artística nunca he tenido una comunidad tan cercana que ayude tanto, que nos ayudemos tanto los unos a los otros y es lo que me ha enganchado realmente, ¿no? El conocer gente de todo el mundo y ver cómo hemos avanzado en un año y medio. Es como que... Pues eso, es más augees, ¿no? Es como una realidad. Es solo un año, ¿no? Un año y medio. Sí. Bien. Y, claro, tú vives en Londres y hablas perfecto inglés, entiendes perfecto inglés, pero bueno, vienes de España y tu principal idioma es español. Sí. Quería saber, desde que empezaste hasta ahora, ¿has visto algún cambio en el sentido de que haya más información en español, que haya más mujeres, más artistas mujeres o ves que la cosa sigue un poco estancada? Sigue estancada. Está clarísimo que sigue estancada. La verdad es que sí que he visto movimientos, pero son como muy insulares, ¿no? Siempre hay como pequeños grupos de mujeres que aparecen. Había un grupo de mujeres de Cuba, de artistas digitales, que hicieron una exposición maravillosa hace poco en On Cyber, pero siempre son como muy insulares, ¿no? Y parece que, bueno, lo que estáis intentando hacer vosotras es de crear como una plataforma que nos recoja a todas, digamos, y que ayude a aquellas que igual tienen como un challenge muy fuerte, sobre todo por la tecnología. Creo que es la parte que más da miedo, digamos. Claro, que en realidad no es tan complicada, ¿no? No lo es. Pero como no hay información clara, te lías. Sí, sí. Y es como, uy, esto es demasiado, esto no se entiende, pero bueno, no es tan complicada. Por eso hemos podido estar aquí sin venir de ese lado. Joana, en tu caso, que vienes también del lado de la moda y que, bueno, fashion NFT y todo eso es algo que está creciendo un montón, ¿no? Y que es algo muy grande y muy interesante. ¿Cómo fue ese cambio tuyo de, bueno, de creadora también, marketing, a ahora trabajar más en fashion NFT? Bueno, lo primero, la primera vez que escuché de blockchain, como dicen los franceses, fue con la logística. Las marcas de moda estaban utilizando o estaban estudiando en el 2018 la utilización de la blockchain para mejorar los procesos de logística. Y sobre todo porque en la blockchain tienes un signature, tienes una firma que verifica dónde está el NFT, vamos a decir. Entonces, pues, eso se utilizaba para la optimización, pero en ese momento era muy temprano. Bueno, luego, el año pasado, las marcas comenzaron a hacer NFTs por el boom que tenía el NFT, porque ya había un mercado de arte que facilitaba que fuera atractivo para las marcas en cuanto a lo que es marketing. Pero no podemos limitar los NFTs a que sea marketing. Los NFTs no solamente es arte, hay muchas otras aplicaciones para los NFTs. Quizás mañana vamos a tener nuestro récord médico como un NFT, donde nosotros tenemos la posesión de nuestra data y no está centralizada en los hospitales, en las fundaciones o lo que sea. Y sí, creo que lo más importante de este momento es darle visibilidad a los que comenzaron y a los que están teniendo ahora accesibilidad a recursos. Gracias a los NFT. Me parece que hay una comunidad latina fuerte y, como bien decía, ahora mismo los NFTs están regionalizados. Pero también porque no todo el mundo tiene acceso a una computadora o a un teléfono. No todo el mundo tiene acceso a la alfabetización digital. Y ese es uno de los retos mayores, porque pensamos que como tenemos un teléfono, todo el mundo tiene un teléfono. No todo el mundo tiene un teléfono. No todo el mundo tiene acceso a una cuenta bancaria. Y hace poco estábamos hablando con artistas cubanos que lograron tener adquisición, poder de adquisición y acceso a recursos. Y gracias a la comunidad de Ethereum, a la comunidad de NFTs. Y muchos de ellos han logrado traer parte de esos recursos a sus familias. Sus familias no pueden tener de otra manera acceso a bienes. Y esto es la oportunidad, en realidad, para la comunidad latina, para la comunidad de habla hispana. Y es que somos los últimos en la adopción por muchas cuestiones. La adopción de la tecnología siempre ha estado limitada al mercado anglófono, donde la mayoría de los materiales están en inglés. Y esa es otra de las pequeñas trabas que tenemos que pasar. Y una de las cosas que hago en mis colaboraciones con DAOs es traducir documentos del inglés al español. Porque ahí empieza el acceso a la tecnología. En aterrizar los conceptos que son tan abstractos o que son muy lejanos y ponerlos a la disposición de todo el mundo. Claro, o sea, es precisamente ese potencial que es el que está haciendo que crezca tanto, yo creo, blockchain y toda esta comunidad. Pero los grupos marginalizados siguen estando marginalizados porque el acceso no es tan real para todo el mundo. Y no solo para mujeres, sino gente de otros idiomas o que no tienen acceso a computadoras, a teléfonos, etc. Fabi, en tu caso, ¿cómo ha sido ese cambio de...? Porque tú eres un poco más joven, así que a ti te resulta todo un poco más fácil. Pero, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de pasar de la universidad, tu emprendimiento, a encontrarte con...? Bueno, yo como no vengo de parte del mundo artístico, y creo que muchos aquí tampoco, lo mío fue literalmente out of curiosity. Yo tenía curiosidad de lo que estaba pasando, de la tecnología nueva, de qué iba a pasar, de qué significaba realmente. Y fue research. Y bueno, aquí se uno un poquito a lo que están hablando ustedes, que yo tengo la oportunidad de saber todo en inglés, pero no existe tanto en español. Entonces, a la gente que no sabe inglés, se le hace demasiado complicado entender lo que está sucediendo. Y es importante que hayan plataformas en español, y bueno, en todos los idiomas, pero sabemos que para la comunidad latina es más complicado saber inglés que para otros países. Entonces, lo mío fue un poco más natural, digamos, porque vengo, exacto, de la universidad, se me hacía un poco más fácil, y aparte ese inglés. Pero entrando, he entendido que sí es difícil para mucha gente entenderlo. Y es importante lo que dices tú, que no es solo el hecho de que, bueno, seamos hombres o seamos mujeres. Es en general que se hace complicado porque es un tema difícil de entender si no tienes un background tecnológico, digamos. Entonces, es importante en realidad darle información a la gente que no sea tan técnica, y que podamos aprender a explicar exactamente lo que significa un NFT y para qué funciona y las cosas buenas que pueden llegar a ser, en realidad, porque es magnífico las cosas que pueden hacer más allá de solo arte y ayudar a un montón de artistas. Pero como decías tú, la parte del health es súper importante, la parte de música, el gaming, y hay todavía un espacio muy importante de información sobre eso, tanto en inglés, pero también, sobre todo, en otros idiomas. Entonces, sí creo que es importante, por lo menos el trabajo que estamos haciendo nosotras, de sacar la información. Y, bueno, la educación, que es algo que siempre hablamos en todas estas conferencias, pero que todavía hay un hueco de cómo educar a las personas. Porque siento que, aunque cada vez se están creando más y más grupos, porque se ve en Twitter, en Discord, falta realmente cómo enseñarle a alguien que no sabe absolutamente nada. Es como, ¿cómo le enseñarías esto a tu abuelo? No hay esa información, porque es demasiado complicada. Yo me he dado cuenta de pasar ya año y medio en este mundo. A mí me parece que los NFTs son más fáciles de entender que todo lo demás en cripto, lo que son las criptomonedas, blockchain en sí. ¿Por qué creéis que hay más mujeres que entran en los NFTs que en el resto de las cosas? ¿Por qué creéis que es esto? ¿Puede ser por el arte? Porque hay más mujeres artistas y entonces ven oportunidades ahí que les pueden venir bien o creéis que es alguna otra cosa, comunidad. Yo personalmente pienso que es porque las primeras mujeres que llegaron a los NFTs, digamos que han hecho comunidades súper grandes. Por ejemplo, Boss Beauties, Word of Women, BFF, son comunidades que se han vuelto súper importantes dentro de los PFP, NFTs. Y bueno, cuando tienes una comunidad tan grande de solo mujeres, te sientes un poco más atraído hacia ir hacia allá porque, bueno, te sientes menos incómodo, te sientes que a lo mejor va a ser más fácil entrar. Pero no siento que sea solo esa la razón. No sé cómo explicarlo. Yo no creo que sea imposible para las mujeres como que, bueno, es que el cripto es demasiado complicado para mí. No, simplemente siento que como hay más hombres dentro del mundo de finanzas, de cripto, a lo mejor uno a veces se siente un poco más intimidado a entrar. Pero creo que queda de parte de la mayoría de los hombres que son CEO, CFO, son fundadores, queda de ellos ser open mind sobre traer mujeres hacia las empresas. Y yo creo que en el mundo de Web3 hay. Siento que no ha sido imposible entrar en este mundo en comparación con otras compañías y en otros momentos. Pero es cierto que queda como que mucho por hacer y queda de parte también de los hombres que entiendan que a veces uno sí se puede sentir intimidado, pero que si ustedes nos dan el espacio a nosotros, podemos hacer cosas increíbles junto con ustedes. No ser más, no ser menos, pero junto a ustedes. Entonces, sí, o sea, es más fácil entrar en NFT, pero porque hay más mujeres ya en NFT y ya hemos hecho el camino, pero creo que también podríamos entrar en cripto si se diera la manera de entrar. Yo creo que estoy en desacuerdo un poco contigo cuando... No, en cuanto a qué, me parece que los PFPs están más cercanos a la parte cripto, a la parte de finanzas del Web3 que de arte. De inversión, ¿no? Sí, y me parece que si hay más mujeres en el mundo del arte NFT es más por interés. Creo que en general, desde luego que igual no hemos tenido acceso por educación, por sociedad, lo que sea, al mundo de las finanzas. Como que no era algo que se nos pasara por la cabeza a la mayoría de las mujeres y, sin embargo, el mundo creativo siempre ha sido como parte integral de la feminidad, en mi opinión. Y creo que ha sido más, en general, lo que veo es más interés. No creo que haya una dificultad en la parte de cripto, sino un interés de entender lo suficiente de cripto para aplicarlo al desarrollo artístico, en mi opinión. O por lo menos la experiencia que yo he tenido hablando con mujeres. Yo creo que la experiencia con los NFTs también es más gamified, tiene algo lúdico. Y quizás eso puede ser atractivo para muchas personas, no solamente para las mujeres. Igual las mujeres seguimos siendo minoría. Hay una fuerte comunidad de PFPs, como decía. Con la moda lo vemos también. Hay muchas diseñadoras que están entrando al espacio de NFT porque es otra manera de diversificar su income. Pero me parece que la premisa de decir que entramos al NFT porque es más fácil, no es cierta. Porque tengo amigas que me han dicho, ay, pero cuando yo hago un trading es más fácil para mí entenderlo porque yo la puedo revender y no tengo que estar pendiente a Discord, no tengo que estar pendiente a noticias alrededor de un proyecto o lo que sea. Y la tendencia pues es esa porque hay un efecto multiplicador, sí, donde los artistas, las mujeres artistas invitan a sus amigas artistas también a entrar al espacio. Y veo una comunidad latina fuerte en Argentina, en México, en Colombia, Venezuela, Uruguay, España también. Entonces, tiene que ver con que hay una entrada ya a la cripto de esas comunidades. Entonces, en Puerto Rico, por ejemplo, hay muchos artistas, pero muy pocos se han abierto a los NFTs porque no hay educación financiera, porque hay mitos todavía sobre la cripto, no se entiende bien lo que es la cultura. Entonces, nos toca a nosotros en lo local hablarle en nuestro lenguaje a nuestras comunidades. Nosotros en Puerto Rico teníamos una serie que se llamaba En Arroz y Habichuela y hablábamos como nosotros hablamos en Puerto Rico. Y lo importante de ese onboarding de la comunidad es poder identificarse, ya sea con una cultura, ya sea con lenguaje visual, territorios visuales o territorios también sonoros, sonoros, porque hay NFTs que incluyen música, que descubren otros territorios. Así que me parece que es una cuestión de diversificar, porque el NFT al final es otro medio para los artistas, pero no es solo eso. Entonces, es la entrada, es educar sobre las diferentes posibilidades con los NFTs y abrirles la puerta a que no es solamente vender y comprar, es que hay una tecnología detrás y podemos avanzar como sociedad gracias a ella, gracias a los DAOs, gracias a miles de maneras que tenemos ahora de crear comunidad e impacto. Bueno, hablemos un poco de la parte positiva de todo esto, de las oportunidades que hay, no solo para las mujeres, sino para grupos subrepresentados. ¿Qué oportunidades veis? O sea, vosotras, ¿qué tipo de oportunidades habéis tenido o visto o aprovechado? ¿Y qué otro tipo de oportunidades veis que hay para las mujeres en el espacio y sobre todo las de habla hispana o culturas latinas? Yo creo que la tecnología en sí es un lenguaje. Y eso es una barrera que rompemos al entrar en la webtree. Podemos hablar un lenguaje universal que no importa la persona que esté al otro lado de la computadora, puedes entender, porque es una cultura universal. Y los NFTs ayudan a crear conexiones alrededor del mundo. Entonces, eso ya es uno de los grandes avances de webtree que podemos comunicar con personas de todo el mundo a través de un interés específico. Y podemos ver quién está conectado con otro porque esas comunidades se ven. No es solamente que estamos consumiendo, estamos también aportando y trabajando juntos. Eso creo que es una de las barreras que rompemos con los NFTs, que podemos tener accesibilidad al mundo y a diferentes comunidades según nuestros intereses. Y otra barrera es la económica. Lo que les decía del acceso. Nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos venezolanos, tienen muchas trabas con los bancos, con la accesibilidad. Y Ethereum y la comunidad Ethereum son un gran apoyo, no solo financieramente, pero también oportunidades de trabajo se abren. Las mujeres ahora podemos estar en nuestras casas. Muchas son madres, no todas, ¿verdad? Pero las que son madres que tienen menos posibilidades de trabajar afuera, pueden trabajar en Discord, pueden trabajar en contenido, pueden trabajar desde su casa. Y las escuchas en los Twitter Spaces con los bebés hablando y el struggle, nadie te juzga porque sabes que has entrado a otra esfera. Ahora la privacidad se ve de manera distinta porque ahora todo lo compartimos en las redes. Entonces, pues ya no hay tanto tabú con eso, con tener hijos, con tener un trabajo mientras está en la casa. Y creo que esas son dos de las oportunidades más grandes. Yo estoy súper de acuerdo contigo. Siendo venezolana, entiendo cómo esto realmente puede ayudar a las comunidades de Latinoamérica. Y bueno, me parece súper importante que cada vez haya más oportunidades para nosotros. Y bueno, también quería agregar que me parece que abre muchísimas oportunidades a la gente joven que está un poco cansado, digamos, de los trabajos tradicionales que a lo mejor servían solamente para dentro de la organización. Mientras que Web3 ayuda no solo a la organización en la que estás trabajando, pero también hacia afuera, ¿no? Tipo al mundo en general, tipo cómo cambiar un montón de cosas que necesitamos cambiar para que todo pueda funcionar mejor. Y me parece que la generación que viene ahorita puede conseguir esas oportunidades más fáciles dentro de la Web3. Y nada, a mí personalmente me parece increíble. Sí, yo creo que para los artistas en general... Ayer conocimos a dos mujeres en el evento al que fuimos. Una de ellas era ilustradora, la otra mujer trabajaba en marketing. Y la mujer que era ilustradora llevaba como 25 años de su carrera trabajando, haciendo unas ilustraciones maravillosas, pero siempre trabajando para otras empresas. Y cuando le hablábamos de NFT es como que se le abría el mundo y fue muy emocionante también darnos cuenta de que en realidad Web3 no existe. Lo estamos creando. O sea, nosotros somos las creadoras de Web3, los creadores de Web3. Entonces, para un artista, de repente poder romper con toda la lacra del mercado del arte tradicional y poder construir desde cero con la comunidad, para mí es lo más revolucionario que hay en la escena del arte. Y si eso lo aplicas a comunidades que ya de por sí tienen menos posibilidades en sus sociedades, en sus países, etc., pues está empoderando grupos que antes no había nada, no ha habido nada en la historia que se pueda comparar. 100%. De hecho, me he dado cuenta que a muchos artistas a veces les cuesta creérselo. Como que de verdad puedo hacer esto, de verdad pueden comprar mi obra de arte, de verdad puedo hacer dinero de esto. Es increíble haber trabajado con artistas y darles la oportunidad de entender como que sí, you can do it. Sí, y monetizar la creatividad que ha sido muy difícil hasta ahora y hacerlo también directamente con pocos mediadores, porque al final siempre hay, aunque sea el marketplace, pero bueno, llevándose un trozo más grande del pastel, que toda la gente que trabajamos en mundos creativos siempre ha sido difícil. ¿Qué tipo de herramientas hay actualmente que conozcáis para mujeres o para la comunidad de habla hispana actualmente, para entrar en este mundo? Cripto de escultura. Doing good. Sí, yo creo que las herramientas dependen también de tu comunidad, porque no todas las herramientas son universales, lamentablemente. Cosas como opciones de pago no están disponibles para todos los países, cada cual tiene sus especificidades. Y me parece que las herramientas hay que buscarlas en cada comunidad y crearlas también, porque no todas las herramientas... Hay herramientas de visibilidad. Y, por ejemplo, Doing good. Hace poco banearon a artistas de OpenSea y en otras plataformas hemos podido crear profiles para artistas que han sido baneados de Latinoamérica por su situación, no situación individual, porque son situaciones institucionales que no tienen nada que ver con los artistas. Los artistas han podido entrar a otras plataformas, como Doing good, porque son plataformas descentralizadas, donde el poder no está desde arriba hacia abajo. Es un poder compartido. Y esa es la importancia de tener herramientas de colaboración, donde muchas personas están en la mesa, escogiendo y decidiendo juntos. Yo creo que, sí, las herramientas hay que buscarlas locales. Las herramientas las hacemos nosotros, las estamos construyendo nosotros. Personas, DAOs, por ejemplo, como HerDAO, que están en la inclusión de la mujer, trabajando por la inclusión de la mujer. En Estados Unidos tienen un foco de inclusión de desarrolladora, pero en Latinoamérica tienen un foco de educación. Entonces, ahí hay herramientas también de funding. Tenemos becas para las mujeres para poder asistir a eventos como estos, para tener educación en plataformas como Platzi, los Telegram Channels. Ahí hay mucha información y muchos recursos. Y es sobre todo buscar su nicho, buscar su comunidad local y acercarse lo más que puedas a esa comunidad para tener retroalimentación. De cómo cada uno hace lo suyo en su país. Porque yo no le puedo decir a un cubano cómo hacemos las cosas. O sea, esa es la importancia de la comunidad local y de hablar en el mismo idioma. Bueno, y claro, pensando en eso de la comunidad y esas herramientas, viendo un año atrás, que es cuando, por lo menos en mi caso, es que yo descubrí los NFTs, yo creé cripto escultura porque no encontraba esas herramientas o esas comunidades. La más grande era la cubana, por ejemplo, en NFTs, que estaban por todos lados. Y ahí es que me metí más en eso. Pero en un año se ha conseguido abrir muchísimo a la comunidad de habla hispana. Y eso está ayudando a que haya muchas más opciones y herramientas para nuestra propia comunidad. Y también, obviamente, para mujeres en concreto. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que para ir terminando, quería hablar un poco de las tendencias que hay ahora mismo en los NFTs y algo que os ilusione o que look forward, que no me sale ahora en español, del futuro de los NFTs y de Web3 en general. ¿Qué es lo que más me ilusiona de los NFTs? Bueno, lo que más me ilusiona del Web3 es la descentralización, por supuesto. Es el pensar cómo vamos a cambiar el paradigma y como que le estamos dando la vuelta completamente. Eso es invertir el triángulo. Y en el tema del arte, sobre todo la colaboración. Me parece que lo que ha ocurrido en el último año y medio, como artistas de todo el mundo de repente empiezan a colaborar y es crear estos proyectos que tienen un valor social, de impacto social, donde la gente habla de sus emociones. Es como muy intenso todo. Y es lo que espero que continúe y que no perdamos la ilusión que hemos tenido en este año y medio. Y desde luego compartir. Quería un poco añadir a la conversación anterior diciendo que una de las herramientas más importantes somos nosotras mismas. Las que hemos estado aquí desde el principio, más o menos, que es importante ser generosas y compartir y responder a todas las preguntas e invitar a todo el mundo a unirse a este movimiento. Yo, sobre el futuro de los NFTs... El mes que viene, básicamente. Sí, que me parece que es una pregunta que le hacen a todo el mundo y, bueno, o sea, hemos escuchado hasta respuesta un montón, pero la verdad es que no tenemos ni idea de qué va a pasar. O sea, tipo, básicamente no tenemos ni idea. Yo creo que todos tenemos demasiada esperanza de que vaya a ser algo increíble. Yo personalmente quiero ver qué logramos construir, pero no tengo una respuesta específica de, wow, ¿qué creemos que suceda? La verdad que no sé. Creo que van a suceder cosas increíbles. He visto un montón de paneles con business y startups que son maravillosas y con ideas súper disruptivas que me parecen que, bueno, ese básicamente es el futuro. Pero, bueno, hay que seguir viendo, hay que seguir construyendo y estamos, sinceramente, demasiado nuevos todos para saber qué va a pasar. Pero, bueno, veo un bright future. Esperemos. Pues, en tendencias de NFTs de arte he visto muchos colectivos, como decías, que colaboran. Y que escogen una paleta de colores. Entonces, esa es la línea visual de discusión entre los artistas, que aunque tienen diferentes estilos, logran tener un mismo lenguaje visual. Esa es una de las tendencias que he visto con los colectivos. También he visto mucho una tendencia de tokenización y de fragmentación del arte. O sea, tenemos una pieza, se fragmenta, cada uno tiene una parte. Y eso está súper genial porque como comunidad también puedes ser parte de un proyecto y no tienes que comprar una obra completa. Puedes comprar una pequeña parte y ser parte del proyecto. Y eso lo he visto también con CryptoMurals, por ejemplo. Es una de las plataformas con las que colaboro, CryptoMurals, crea una plataforma para el street art. Tokenizamos murales y los murales, cuando estás de frente al mural, hay un NFT localizado, geolocalized. Entonces, lo puedes desbloquear haciendo scan. Y en la plataforma puedes ver el récord de ese mural. Entonces, veo una tendencia, como en CryptoMurals, de crear espacios en el arte donde creamos también acceso a public goods, a los bienes públicos. Entonces, al crear un archivo de esos murales con NFTs, te paras frente al mural. En cinco años hubo tres artistas que decidieron pintar en ese mural y tienes el archivo permanente del artista, de quienes estuvieron en ese lugar y creas también impacto. Porque, por ejemplo, con CryptoMurals queremos hacer lo que se llama retroactive funding y quadratic funding también, donde paríamos donaciones y aportamos también a la comunidad local. Y eso es otra de las cosas que veo también en el espacio NFT, que estamos creando funding para comunidades y estamos saliendo de los eventos. Estamos saliendo de las paredes para impactar a la comunidad. Y eso, en realidad, es el valor de estos proyectos. Porque si nos quedamos entre nosotros mirándonos, ¡ay, te quedó bien! Estamos replicando lo mismo que en el mercado que ya existe de arte, donde vas a una galería, te tomas el vinito y hablas con tu amigo y le dicen, ¡mira qué bien! Pero, ¿qué hiciste con tu arte? Pues la utilidad está en eso, en crear comunidades, impactar a la gente que está alrededor de ti. Sí. Me encanta. Bueno, ahora sí, nos quedan seis minutos. Si hay preguntas, comentarios o algo que nos queráis decir, ¿tenéis unos minutitos? Se me escucha, sí. Hola, mi nombre es Gustavo. Muchas gracias a todas. Y a todes. No, todes no se dice en este caso, ¿verdad? Yo trabajo mucho con comunidades cripto. No vengo del mundo NFT, vengo más del mundo de las DAOs. Y en las DAOs hay algo muy importante, que es el propósito de una comunidad, de esa razón de unirse entre todos. Mi pregunta es, en el caso de los NFT, específicamente en los NFT enfocados al arte, no tanto en los CryptoPunks y los Pingüinos y demás y todo eso, sino en los NFT enfocados al arte y en las comunidades que ustedes construyen alrededor de eso, ¿hay un propósito que vaya más allá de la expresión artística de las personas que hacen allí? ¿Se puede vincular esto con algo que vaya a ayudar a las personas, en las comunidades de Puerto Rico, en Venezuela, en Latinoamérica? ¿O de repente no es para ayudar a eso? ¿De repente el propósito es ser un degenerado en las finanzas a través de los NFT y demás, a través del arte artístico? Da igual lo que sea el propósito, pero ¿cómo vincular eso mejor? ¿Cómo hacer que el valor generado del arte no vaya simplemente a empoderar a los artistas y demás, pero de repente alguien que está poniendo pasta en esto porque crea en el proyecto, quiere participar, ¿qué pierde? Yo pensaba que me habían cortado. Me pasa, no es la primera vez que me pasa. Eso, ¿cómo hacer más fuerte y empoderar más el propósito para crecer? Yo creo que esta es una conversación que ha traído la gente que venís del mundo del cripto al mundo del arte y creo que va a llegar un momento en el que va a haber una... Yo como artista me relaciono mucho con coleccionistas, por supuesto, y se habla mucho del utility del arte, que es como la antítesis de lo que es el arte. De hecho, la definición más estándar del arte es que no tiene una utilidad de por sí. Es una necesidad del ser humano, de expresión, etcétera, pero no es que digas... No es un objeto que necesites para sobrevivir en tu día a día. Entonces, esta conversación que estamos teniendo es completamente nueva, no ha pasado nunca en la historia. Nunca se ha pensado en el arte, qué utilidad tiene el arte. Entonces, la forma en la que yo veo la tecnología de NFTs es un medio más. La diferencia en lo que tú decías de... Se va a quedar solo en que este artista de repente venda un montón de NFTs y se convierta en el Picasso de los NFTs o va a haber algo más, es que es la tecnología. Es decir, ahora tengo acceso a esta tecnología que me permite hacer cosas que tengan un valor y una importancia dentro de la sociedad que igual yo cuando pintaba cuadros y los ponía en una galería no podía hacer, porque de repente mi audiencia se ha hecho mucho más grande, de repente tengo toda esta comunidad de artistas que tenemos una visión para el futuro y que con esta tecnología podemos hacer cambio real. Hay un proyecto en un pueblito de Argentina, no me acuerdo cómo se llama ahora, que literalmente a través de la venta de NFTs de artistas locales, de artesanos locales, tienen ahora energía solar, han comprado computadoras para todo el poblado, y estas cosas siguen ocurriendo. Entonces, es muy sencillo, pero yo creo que debemos intentar dejar de utilizar la palabra de utilidad. Sé que tú no la has usado, no la has usado, no la has usado, no la has usado, pero me ha recordado esta conversación, que la gente del cripto, que son como dos mundos tan radicalmente diferentes, que bueno, pues ahí estamos, intentando encontrar cómo comunicarnos de nosotros sin que nos quedamos. Yo veo también que hay una necesidad de hablar de su cultura, porque en un mundo globalizado donde todo el mundo es igual y todo el mundo habla el mismo idioma, los pueblos están necesitando decir, yo vengo de tal sitio y en este sitio tenemos los Peruvian Dogs, por ejemplo, un proyecto de NFTs. El Caribe Bears, que lo hizo Tami. Son proyectos que están hablando de la cultura, de la cultura local. Creo que esa necesidad se está llevando a cabo, se está expresando a través de los proyectos NFTs y es una manera de atraer capital, no solo financiero, pero también humano. Y muchos de estos proyectos lo que están haciendo es tratando de crear, subvencionar proyectos locales. Y muchos de ellos hacen fundraising con los NFTs, como decían. Así que ese es el interés de nosotros, de crear NFTs, que es otra manera de hacer crowdfunding y de crear nodos de comunidad y todos juntarse. Terminan haciendo DAO. Muchos proyectos NFT juntos terminan haciendo DAO, porque son comunidades locales donde necesitan colaborar para hacer eventos. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Yo pienso que es bastante reflexionar, nos hace reflexionar bastante de las posiciones que tenemos. Mi pregunta va un poco más de la challenge side. Es más por ver por qué los proyectos femeninos se abarcan tanto en el femenino y no se mantienen sus valoraciones. No sé si han visto todas las quedas de Word of Women. O sea, no hay una estructura, no sé si es financiera o si es FODO, que tiene por detrás para mantener ese proyecto gigante. O sea, todos empezaron súper bien, tuvieron una historia muy bien de empezamiento, pero desplomaron en conjunto. Y es una cosa que llega a ser indiscusión estachante de decir que los proyectos femeninos no son... Que para mí me suena súper mal, pero si hay alguna explicación por vosotros. Yo creo que es porque no hay suficiente... O sea, porque hay más hombres y los hombres, en el caso de los NFTs de Profile Picture, como este que hablas de Word of Women, no se sienten identificados, entonces no lo van a comprar y no lo van a apoyar. 52% de Word of Women era hombre. ¿Cómo? 52% de un hombre. Claro, pero no hay suficiente. O sea, no digo que sea más mujer, sino que en general no hay suficiente. Entonces, los hombres compran más otras cosas, más por el tema de la inversión. Y cuando ven que, como es la realidad, no hay estos proyectos porque no hay suficientes mujeres que serían las que lo apoyarían también, lo dejan y van a otras cosas. Entonces, eso es lo que estamos intentando, que vengan más mujeres para que todo sea un poquito más... Igual. Bueno, nos hemos pasado de tiempo. Así que nada, yo quiero cerrar con una petición a toda la audiencia y, bueno, a la industria en general, que es que siempre que podáis, prioricéis la diversidad y la accesibilidad porque eso va a hacer que crezcamos todos y todas y la industria de un modo mucho más grande y mejor. Así que muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos